Hoy en Mujeres al Borde El acoso y sus consecuencias Tomé la iniciativa de denunciar lo que está mal, lo que muchos callan Que vamos a tener una reunión y yo como jefe decido dónde la voy a tener Hay muchas personas que no viven como hablan públicamente ¿Por qué tú lo acusaste de que él te acosó? ¿Qué pasó realmente? Por fin salió a los medios de comunicación, por fin se habla del pan nuestro de cada día Un día él va a pagar por lo que me hizo a mí y tal vez se lo hizo a muchas más Que no han tenido el valor que tuve yo Aquí y ahora en Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Seguimos creciendo cada día más Mujeres al Borde Todos conocimos a Yanni Paulino cuando denunció valientemente el acoso del que sufrió de parte del famoso comunicador El Pachá, Frédéric Martínez Hoy tenemos a Yanni Paulino con nosotros para contarnos un poco su testimonio, su historia que aparentemente quedó en el baúl de los recuerdos Bienvenida Yanni Hola muchas gracias por invitarme a tu programa Qué bueno tenerte con nosotros porque después de aquel acoso que hiciste público y que te trajo tanta controversia y tantas situaciones delicadas No volvimos a saber más nada de ti ni del caso Pero vamos a comenzar, ¿cómo conoces tú al Pachá? Yo a él lo conocí porque él siempre visita la institución donde yo laboro Entonces yo en una ocasión cuando estaba embarazada le dije que quería trabajar en su espacio Y él me dijo que cuando yo dé a luz entonces volveríamos a hablar del asunto Ok, tú, él te da la oportunidad y empiezas a laborar con él, con el Pachá, con Frédéric Martínez Entonces brevemente, ¿por qué tú lo acusaste de que él te acosó? ¿Qué pasó realmente? Bueno, lo que sucedió fue que él me invitó a un restaurante a hablar Entonces lo que iban a hablar era una situación que se estaba dando en el programa Entonces cuando yo llego al restaurante que me siento, él no está ahí Viene un joven y me dice el joven, yo vengo porque a mí me mandó Frédéric a que te lleve al lugar donde ustedes van a hablar Entonces yo le digo al joven no, pero él me dijo que lo espere aquí Él me dijo acompáñame, que me dijeron que te lleve Entonces nada, el joven me lleva Te lleva a la habitación donde estaba él en ese hotel La habitación estaba al lado del restaurante justamente Pues nada, cuando yo voy a la habitación, el joven se va, yo no lo veo a él ahí, salgo Me dirijo hacia el baño, prendo la grabadora de mi celular por prevención Y cuando salgo del baño, que vuelvo al restaurante, entonces ahí él me está esperando Y me dice ven acompáñame, yo voy con él ¿Por qué tú prendes la grabadora de tu celular? ¿Qué tú holiste, qué tú intuiste que te hizo quererte proteger? Si era una reunión con tu jefe No, ya yo no me encontraba la situación, me la encontraba extraña Por otra situación que había pasado antes de esa Y era como todo como una trama ya, como un juego, ¿me entiendes? ¿Por qué aceptaste ir a reunirte con el jefe a un restaurante en vez de hacerlo en un sitio más neutral para ti? Bueno, porque él me dijo que no tenía oficina en el país Porque él vive en Estados Unidos Y como era un restaurante, se supone que un restaurante es un lugar público Donde también se va a tratar Pero al final sí cediste a ir a la habitación Sí, mi error, porque no debía hacerlo, no debía exponerme así ¿Qué pasa cuando tú llegas a la habitación? Él viene para donde mí, entonces yo le digo, pero espérese Porque usted me dijo hablar del programa Y ahí empieza todo el acoso, y yo, pero vamos a hablar Cuando tú dices el acoso, era del tipo de que él se quería acercar mucho a ti Te quería toquetear, o quería, ¿qué quería él? ¿Qué él estaba haciendo contigo? Para que la gente lo vea más claro Porque quizás muchas jóvenes que nos están viendo No solamente en el mundo artístico, en cualquier gremio Han vivido o están viviendo acoso y no lo reconocen ¿Cómo él se te acercaba? Él vino de una vez para encima de mí, entonces yo le pongo la mano Espérese Y me puse nerviosa Me reí Porque a mí los nervios muchas veces me da para reírme El que me conoce sabe eso, el que no, no Y él entonces comenzó Que está enamorado de mí Yo, pero espérese Que me deje amar La palabra con la que la persona hicieron mucho bullying Déjate amar Y todas esas cosas horrorosas Que no es fácil para mí tener que hablar de esto nuevamente Porque es revivir ese mal momento que me hizo tanto daño ¿Cómo tú te encontrabas emocionalmente antes de que pasara eso? O mejor dicho, antes que tú lo denunciaras Y luego que lo denunciaste Yo me encontraba sumergida en una depresión por lo que yo había vivido Me acosó, me agredió, me cancelaron, me sentía muy mal Fui a buscar ayuda donde un abogado para denunciar Entonces luego de denunciar la cosa aún vino a ser peor Porque ya no fue solo el acoso que yo viví, la agresión Sino también que vino acompañado de lo que es la difamación Insulto Porque me insultó de todas formas Hasta el día de hoy me sigue insultando Hace alrededor de unas tres semanas En televisión en vivo Volvió a insultarme A decirme desgraciada Y todas esas cosas ¿Por qué tú piensas que al momento de tú hacer el acoso formal Que ya tiene esto abogado De hecho Emilio López Que lo vamos a tener aquí en breve ¿Por qué tanta gente te cayó arriba? ¿Por qué encontraste tan poco soporte y tanta agresión? ¿Qué tú piensas que hizo que hasta muchas de tus compañeras No te dieron la mano en ese momento? Bueno yo creo que cuando se habla verdad No todo el mundo está preparado para escuchar verdad A veces en mi país Al dominicano le gusta mucho que le mientan Yo fui una mujer valiente Tomé la iniciativa de denunciar lo que está mal Lo que muchos callan Y las personas tal vez no les gustó Y preferían mejor que yo callara Esa situación y que no hablara Pero así como yo hablé Entonces yo estoy motivando a otras Que han vivido cosas semejantes o peor Que también hablen Luego que todos los medios hablaran sobre ti Que te hicieras famosa por esa denuncia al Pachá Desapareciste No se volvió a saber de ti Ni del caso Como si nada hubiera pasado O se hubiese enterrado ¿Qué pasó realmente? ¿Dónde estabas Chani? ¿Qué estaba pasando contigo? ¿Por qué desapareces? Mira a mí me dio una depresión muy fuerte Fue muy difícil lo que yo viví Porque mi verdad nadie la creyó Estaba en la evidencia ahí Estaba en la evidencia que hablaban por mí Entonces no es fácil cuando todo el mundo Te está tachando de mentirosa De por qué lo hiciste Por qué entrate a la habitación Y ahí está la entrevista de él Y él en su entrevista Lo único que habló fue mentiras Pero aún así sus mentiras Fueron acogidas como verdades ¿Me entiendes? Entonces yo vivo una agresión Y de repente también estoy viviendo Todo tipo de insultos Calumnias ¿Me entiendes? Entonces estaba en una depresión muy fuerte Tuve que visitar al psicólogo Viví unos momentos muy difíciles Mi familia Uno de los momentos más difíciles Yo recuerdo Fue cuando yo estoy acostada Que no me levantaba de una cama Yo duré como 15 días Que no me levantaba de una cama No podía comer Tuve que ir al gastro Porque todo lo que comía Los repetía Del sufrimiento tan grande Que me estaba causando Todo eso Antes y después De poner la denuncia Mi niña con dos años Viene y coge mi zapatilla Y me la pone en la cama Coge un vestido Me apaga el abanico Y me dice Mamá Yo entendí que mi niña Me quería decir Mami levántate de esa cama Y fue difícil Y fue difícil Wow Si La verdad es que nos pone A pensar mucho En la situación Que tiene que vivir La persona acosada La víctima Y como a veces El tener la valentía Para denunciarlo Lo hace que se revictimice O sea que tú Tú terminaste Emocionalmente Muy dañada ¿Qué pasó con el caso? ¿Se te hizo justicia? ¿No hubo forma De hacerte justicia A pesar de las pruebas? No hubo forma De hacerme justicia Aparte yo siempre Era la que estaba Yendo constantemente A la fiscalía Como si yo Era la agresora Y no el agresor Constantemente Estaba yendo El caso me lo archivaron Que eso fue otra cosa más Por la que me puse Aún más depresiva He tenido muchas invitaciones A programas Se me hacía difícil Ir a otro programa Porque tampoco quería Ir a un programa En que luego me usaran ¿Me entiendes? Hicieran bullying Con el caso Y yo he tratado De que se me haga justicia Estoy tratando todavía Ahora en este momento Que tú y yo No hemos encontrado ¿Qué tú estás haciendo Para que muchas jóvenes Como tú Que sueñan Con entrar a la televisión Que sueñan Con estar al lado Del Pachá O de cualquiera De los productores Grandes de este país No pase por lo mismo Que tú Y que si pasa Por lo que tú pasaste Por lo menos Su voz sea escuchada Por lo menos Que no se archive El caso Que se investigue Que se llegue A una verdad Exactamente Porque la evidencia Están ahí Entonces un caso No lo pueden Archivar así O sea Ni juicio Ni nada Como que nada pasó ¿Por qué tú piensas Que se archivó el caso? Tiene que ver Por el poder que tiene O las relaciones Que tiene el Pachá ¿Qué tú piensas Que hizo que definitivamente El caso se archivara? Sus relaciones Porque él siempre lo dijo Yo soy amigo Del procurador Yo soy amigo De este Del otro ¿Él te dijo eso a ti? Él lo decía En Televisión Nacional Que ese caso No iba para ningún lado Porque el poder Estaba con él Después de vivir eso Que todavía sigue soñando Con hacer televisión Todavía sigue soñando Con una nueva oportunidad ¿O qué quiere hacer ahora Yanny? ¿Qué ha aprendido Yanny de todo esto? Uno nunca deja de soñar O sea Yo no dejo de soñar Pero ahora mismo Yo me encuentro Formando con un equipo Alrededor Somos como alrededor De 15 Hay psicólogos Abogados Y más personas profesionales Estamos trabajando En lo que es La formación De una fundación Para ayudar a jóvenes A niñas A mujeres Que han sufrido Cosas semejantes A las que yo viví Y peor Para que ellas puedan levantarse Y salir a camino Para que puedan denunciar Pero también En la fundación La vamos a asesorar Con respecto A la ayuda legal Que van a buscar Al psicólogo Para que no vayan A cualquier lugar Porque ese es un momento Difícil En donde la mujer Se encuentra depresiva Y puede caer en cualquier trampa Definitivamente Yo quiero pedir un aplauso Para esta valiente jovencita Que está convirtiendo Ella está convirtiendo Un reto muy grande Un dolor muy grande Lo está convirtiendo En un propósito Quien mejor que tu Que lo has vivido Que has vivido Lamentablemente De la manera Que no quisiéramos esto Poder alzar la voz Crear una fundación Donde jóvenes Que pasaron lo que tu Si tengan algún tipo de apoyo Donde las cosas No se engaveten Lleguen a algún lugar Y sobre todo Tratar de ver ciertas señales Que quizás tu no viste Para que no pasen Gracias de verdad Yanny Vamos a ir a una pausa Pero vamos a continuar Con este tema Que tenemos invitados Muy buenos expertos Así que volvemos en breve Y ella se queda con nosotros Por fin salió a los medios De comunicación Por fin se habla Del pan nuestro de cada día ¿Por qué crees Que no te apoyaron a ti? O sea ¿A qué se debe esto? ¿A qué tú atribuyes esto? Las evidencias demuestran Que de cada cinco mujeres Tres han sido víctimas De violencia Cada día más Ya se sueña ¡Gracias! ¡Gracias!